¿Sabés qué? Estaba pensando en lo que hablamos el otro día. No sé, hablamos de tantas cosas que no sé a qué te referís. Bueno, bueno, pues... ¿Qué? El tema ese que me dijiste, da, ¿sí está claro? ¿Qué? ¿Qué? Lo de la chica, que me dijiste para eso me olvidé de Jimena, que sería bueno que yo conozca el... Ah, sí, a ver, ¿qué estuviste pensando sobre eso? Sí, no, estuve pensando que, bueno, que está de razón, que me vendía muy bien eso, para... ¿En serio? Sí. Ay, mi amor, qué alegría. No sabés qué alegría me da saber que estás pensando esas cosas. Qué bien, hijito, qué bien. Qué mal que estuve, ¿no? Todo el tiempo Jimena, 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 Jimena. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, yo tampoco lo podía creer, realmente. Bueno, pero ahora no tenés que pensar en eso, ¿no? Ahora hay que comenzar una nueva vida, ¿sí? Bueno, pero estoy un tanto acobardado, ¿no? No, el cambio es así, súbito, es como, ¿viste? No, tendré que juntar coraje y... Bueno, pero yo creo que con el tiempo voy a ser el mismo Ramiro que era antes, ¿no? No, seguro, vas a ver, vas a ver, hay que tener confianza, ¿eh? Vas a ver. Yo quiero encontrar una mujer con la cual esté feliz, ¿eh? A mi lado, que quiera, que la quiera, ¿no? Vas a ver que la felicidad está mucho más cerca de lo que vos pensás, hijito. ¿Vos tenés idea si por acá, por el barrio, hay algún trombeo? Ah, por el barrio, no, ni idea. No, lo que pasa es que yo en casa hago la plomería, ¿sabés? Ah, sí, yo también hice en mi casa hacer la plomería, pero como plomera, soy buena bailarina. Ah, ¿sob bailarina? Sí. Mirá vos, ¿qué bailás? De todo un poco. Muy bueno. Bueno, yo la verdad que como bailarín soy un muy buen plomero. Ah, está bien. ¿Cómo te llamás? Diego Pinillos. Ah, yo soy Mariela Alonso. Mariela, un gustazo, ¿eh? ¿Hace mucho que vivís acá? No, 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 no mucho, no. Está bueno conocer a alguien en el edificio, ¿no? Cuando uno se muda. Ah, sí, por supuesto. No, no, bueno, desde ya, Mariela, si necesitas algo, yo soy el tercero A, así que, bueno. Cualquier cosa te digo. Cualquier cosa me digas. No, por Dios. Chau, Mariela. Chau, Diego. Y esta noche la voy a llevar a bailar. Ay, ¿a bailar? Sí, preciosa. Y si anoche la pasó bien, prepárese porque hoy vamos a salir a reventar la noche. ¿En el lugar de siempre? En el lugar de siempre. Strange, nindenada. Arararara, irá strange. Hola, hola, ¿qué tal, nindenada? Buen día. ¿Qué le puedo dar, preciosa? Lo que yo quiero llevar me lo están retaseando. Yo esta noche tengo al libre. Y usted, león. Acá estoy, lamiendo las heridas. Ando medio achacoso de una vieja dolencia, Dios. Y del servicio... Herida de guerra. Del servicio militar. No, no, no. Del servicio. Se seca nomás. Ya en aceite, bien pollito. Vos sos mi mejor flor y yo soy tu jardinero. ¿Y para cuándo la poda, Evaristo? No nos apresuremos, Irmita. No es sensato podar el rosal si no florecieron los pinpollos. Te espero lo que haga falta. Pero no me desatiendas, Evaristo, ¿eh? Por favor. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, yo vuelvo dentro de un rato, ¿eh? Si llega a llamar Dora, ya sabe, ¿eh? Vaya tranquila. Me avisa. Vaya tranquila. Por favor. Hasta luego. Hasta luego, señora. ¿Qué le puedo dar, amigo? ¿Qué tal, amigo? Deme... Quiero nalga para milanesas. Ajá. Sí. Buenas. Qué pena, ¿no? Tan buenas que es la carne de aquí y ustedes que le dan unos cortes tan raros. No entiendo eso. Oh, la carne argentina es lo mejor que hay, este. Y se lo digo en todo sentido. Estoy totalmente de acuerdo con usted, caballero. Vos que sos un purrete, ¿eh? ¿Me podés avivar de algún boliche de onda para ir a milongiar un rato? Ah, pero usted dijo que es una persona indicada, me estimado. Sí, sí. Que tiene alguna movidita por ahí, con alguna jeva. Sí, todo que salía a bailar una palomita. Y lo que pasa es que cuando yo salía, el bacanaje iba a bailar a mamá, ¿o viste? Eso ya no fue a rimar. Entiendo, sí, 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 entiendo. Yo tengo un buen lugar para recomendarles, ¿saben? Ajá. ¿Cómo se llama? Se llama Salsón. Es muy bueno, ¿eh? Salsón. Sí, 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 sí. Después de la dirección, ¿por qué? Pero, por supuesto, ahí, compadre, tome nota. Les recomiendo que la va a pasar bomba, ¿eh? Tengo que lucir, ¿eh? Tremendo vacilón. Dame la dirección, por favor. Anote ahí. Sí. Antes nunca estuve así enamorado, todo es diferente. Gracias al amar, la felicidad, el sentir amor. Permiso, su excelencia. Pasá, Betito. Interrumpo algo. No, querido, pasá, pasá. Mirá, Beste, para algunos pueden ser buenas, pero para otros no. Qué cara que tenés, Beto, ¿eh? ¿Qué querés? ¿Qué querés? La cara que tengo, si tengo más problemas que el manual de alumno bonaerés. Betito, problema es la falta de salud. ¿Nosotros qué problema tenemos? ¿Dinero no nos falta? ¿Estamos fuertes como un roble? El amor asoma en nuestra puerta, Beto. A vos te vas a asomar, porque lo que es a mí, querido, ¿qué querés que te dejo? Deje la puerta abierta y el canario, el pichón, se me está por volar. Ah, caramba, caramba, caramba. No pensé que era tan grave la cosa, Beto. Sentate y contá. No, grave no es, Finetra, es peor, peor. Escúchame, escúchame, perdón, discúlpame, señor. Su Excelencia, yo quería... ¿Era posible que le saquemos la pena a Luciano? ¡Por Dios! No, 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 Betito, no. Pedime cualquier cosa menos eso. Es por nuestra imagen, por nuestro honor, Beto. Además, la suspensión es por unos días y unos días se pasan volando, Beto. Está bien, Su Excelencia, pero cuando me quiera acordar, el pichón se me va a volar. Vamos, Beto, vamos, por favor, Beto, que no decaiga, que no decaiga. Vale la pena vivir, Beto, vamos. La felicidad es sentir amor. Hola, hola. Hola. Qué bonito, ¿eh? Tira la piedra, esconde la mano usted. ¿Qué le pasa? ¿Qué dice? Qué le pasa, no se haga la desentendida. Me mandó al frente con mi mujer. Pero usted no se puede enojar conmigo por eso, Julián. ¿Y me voy a enojar con alguien que pase? Si la que abrió la boca fue usted, seguro. Bueno, no me quedaba alternativa. Pero esto es la amistad que me manda al frente, sin compasión, así. Bueno, me estaba defendiendo. ¿Qué? ¿Para defenderse usted? ¿Me tira a tierra a mí? ¿Sabe cuál es el problema? Usted abre la boca y no mide las consecuencias. Yo mido todo. El que abre la boca y no mide las consecuencias es usted. Cuando la besosa llegó a... No la besé yo. La besó porque yo lo vi. ¿Cómo que me vio? Bueno, no importa nada eso. Ella me besó a mí. Claro, usted nunca ha cenado. Usted es un santo de altar. Todo el mundo le hace algo a usted. Por favor, Julián. ¿Celos? ¿Está celosa? Yo sé lo que usted... ¿Por qué se abra los ojos y hace el ganar? ¿Está celosa? No, no estoy celosa. Usted no tiene vergüenza. Es capaz de hacer cualquier cosa. Mire, yo necesito paz. No me digas. Con usted no se puede conseguir. Sí se lo digo. Entonces vamos a volver al principio. De acá para allá usted con todos sus quilombos y de acá para acá yo con mi paz. Uy, qué es un tarambana. ¿Qué va a tener paz? Usted no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Si yo hubiese sabido que usted tenía media neurona, nunca le daba bola, Julián. ¿Puede parar de rezongar y hacer lo que digo? Está bien. De acá para acá yo. Y de acá para allá váyase a la mierda. Ah, váyase a la mierda. Me paso a este lado. ¿Sí? Catalina, la galletita. Aquí de ahí se nos muere de hambre. Ay, perdóname, qué cabeza la mía. No, no, Cata, ¿a dónde vas? No, si no, dame un mate, si no tengo hambre. Está todo bien. Ahora, ¿me podés decir por qué tenés esa cara de preocupación? Estoy preocupada por Jessica. ¿Por Jessy? ¿Qué le pasa a Jessy? Nada, nada, Diego, nada. El médico le mandó reposo. Sí, pero yo no estoy tranquila. Pero, Catalina... Pero, escuchá una cosa, Catita, si la mandaron a la casa a hacer reposo, después está todo bien y tiene que hacer reposo y nada más, si no, no la dejan salir, pero ni a palos de la clínica. Sí, será como vos decís, pero yo... Catalina, por favor, es lo que te dice Diego. Si la nena se cuida, no habrá problemas. ¿Me la avisaron a Luciano? No, ella dormía no sé desde qué hora. ¿Por qué no le dijiste nada? No, te digo eso. Estaba durmiendo cuando ella me notificó lo que le pasaba a Jessica. Ya estaba pegado en la almohada. ¿Pero qué le pasa a este chabón? Si vieras cómo vino. Sí, rayado, como siempre. No, no, Diego, eso es precisamente lo que me llama la atención. Vos viste que últimamente él está con un humor de perro, así, un bancado. Bueno, se me reía de cualquier cosa, me mandaba cualquiera, cualquier cosa decía, no sé. Mirá, Diego, yo digo, a esta criatura no le pasará algo raro, ¿no? ¿En qué andará? Una delicia, Maite. Bueno, no es para tanto. Por favor, de sus manos solo pueden salir manjares. No, si estaba rico, pero... El condimento exacto, el punto de cocción justo que mujeres... Imagínense, ya tampoco exageremos. Si me sale rico, la verdad que me sale rico. No, 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 si yo no exagero. Estoy diciendo lo que pienso, Maite. ¿Eh? Usted es única, incomparable, Maite. Por favor, única, la única entre todas. Su brillo es contagioso, Maite. Usted tiene un aire encantado que la verdad no se co... ¡Ay, salga, Finestra! ¡Ay, cuánta le debe decir lo mismo! No, no es así, no es así. Usted es única, incomparable. Su belleza opaca a todas las demás féminas, Maite. ¿Sabes qué le quería decir, Finestra? Sí. Que usted tiene pasta de poeta. No, es su belleza la que inspira a mi musa. No, sí, eso es verdad. Pero lo que yo digo es que desde que lo conozco, le noto una cosa así como del siglo pasado, como rococó, digamos, ¿no? Y esto es solo el principio. Si usted quisiera, esto se podría incrementar, Maite. Mi reino sería suyo, mi reina. Ay, eso, me encanta cuando me dice mi reina. A ver si me dice mi reina. Mi reina. Sí, no, otra vez, otra vez. Mi reina. Ay, Finestra, ¿cómo es? Espera que voy a abrir la puerta. Permísame. Ay, Dios mío. Hola, mamá. Cuando te cuente no lo vas a poder... Buenas noches, Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Suárez? Disculpame, disculpame, no sabía que estaba preocupada. No, ya terminamos. Si querés, sobró un poco de viteltoné. Te lo pongo en un capper. Si sobró, métetelo en la heladera. La verdad que fue una imprudencia haber venido sin avisar. Sí. Bueno, con su permiso. Vaya nomás, Suárez. Anda, anda. Anda, cualquier cosa, pasa por el negocio. Qué picardía que no quiso viteltoné. Cuando a la tía no le gusta, lo voy a tener que tirar. Ahora este muchacho está mal de verdad, ¿eh? Es mío, está como así, desobitado, desubicado, ¿no? Sí, sí. ¿En qué estábamos? Mi reina. La leche. La leche. No, digo, la leche que quería para cortar el café. Enseguida se la traigo, Finestra. Tome asiento, mamá. No, lo voy a hacer. Oye, mi amor, ¿de qué estás pensando? Nada, ¿por qué? No, digo, ¿no quieres tomar algo fresquecito ahí en la barra? Vale. A ver, se lo va un poquitito. Dale, vamos, sí. Está lindo lugar. Mucha gente, está sabrosísimo. ¿Puede ser que ese nada signifique algo así como artefacto cilíndrico, ambulante, lleno de cebo? No, no, te equivocaste. Y además, por favor, no le digas así a Manuel, ¿eh? ¿Que lo pido? ¿Y entonces? Nada, nada, qué sé yo, nada. Un pal de trago ahí, por favor. Nada, que pienso lo difícil que se me hace alcanzar la felicidad. Gracias. No me digas. Tú sabes que eso es porque tú quieres, mi amor. La felicidad está al alcance de tus manos. Uy, mirá quién está ahí. ¡Oye, ese ojo! ¿Qué cosa? ¿Qué hay, amigo? ¿Qué hay, amigo? No, che. No, che, verón, mi compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo venimos? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Acá, óyeme, puedo hacer lo que se te cante. Lo que te venga en gana, ¿eh? Pueden tomar, pueden bailar, pueden charlar, lo que quieran. Entonces, hagamos de todo. Eh, me hace la preguntita. Eh, me hace la preguntita.